No mucho, no quise A la mouse, córrale señor, digo, vuélele, vuélele, que lo vuelven a matar Ah, exacto, ¿qué le pasa, men? No, qué miedo, men, imagínate que ni en la muerte te puedas liberar de la tóxica ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Hogwarts Legacy Estamos no continuando desde donde lo dejamos en el episodio anterior Porque resulta que ha estado funcionando muy mal Hogwarts Legacy Ha estado funcionando muy mal, muy muy mal Pero bueno, conseguí este hechizo que es el Accio Accio Y ya, eso es todo lo que hemos conseguido Fuimos a una clase con un maestro Y me dio el hechizo de Accio Y ahora me han dicho que tengo que ir a por mi varita Porque sigo sin tener una varita propia Así que esta chica me tiene que llevar para allá Vamos a ver si es cierto Que me lleve Nati, espero no haberte hecho esperar mucho No, en absoluto La profesora Weasley me dijo que tienes que ir a Hogsmeade Y que no se caiga al directo, sobre todo Tienes que estar impaciente por volver a tener tus cosas Y por ver la aldea Lo he estado esperando Bien, ¿nos vamos? Mi intención es darte una experiencia de primera clase en Hogsmeade Oh la la Oh la la Me va a enseñar los lugares prohibidos La chica allá en Hogsmeade Me va a decir Mira, aquí venden los dulces con azúcar de adeveras Aquí es donde venden los Twinkie Bonder Ojo Loco Epsi Ah, sí, es cierto También conseguí esos lentes Es verdad También conseguí estos lentes Son los lentes de Ojo Loco Epsilon Así me dicen Así me llaman Hola Epsi ¿Cómo está? Espero que bien Estoy bien, Juan Estoy bien Gracias por preguntar Me alegro que la profesora Weasley me pidiera ir contigo ¿En serio? Sí Había planeado invitarte yo misma Pensé que te gustaría tomar una cerveza de mantequilla en el pueblo La lechuza de la profesora Weasley llegó en el momento ideal Algo quiere la chica conmigo, ¿eh? Algo quiere la chica conmigo No sé, no sé si ustedes lo notan Pero la chica, algo quiere conmigo Se lo quiere llevar a la oscuridad Créeme Te creo Pero supongo que no queda bien la palabra optativa Si fue tu madre quien decidió que la tomaras Ella dijo que me quería dar una experiencia de lujo Así que bueno Bueno, supongo que el buen trato es parte de... Cualquiera te diría que fueras en Navidad Pero ese es uno de los momentos del año en los que prefiero no salir No te gusta el frío, ¿verdad? Cuando lleguemos al puente Miren Cuando lleguemos al puente O se cae el directo O ya la libramos, ¿vale? Cuando lleguemos al puente Ojo Atentos Porque si ven que se congela la imagen en el puente Ya sabrán que todo se fue al churro Y que voy a volver en unos segundos Pero ya Adiós Hogwarts Legacy No le crea compadre Así le dijeron a mi hermana Yo ahora estoy lleno de sobria Suelo ver grisopos en esta zona Sí Me llevo ¿Y qué tienen de especial? Son llamativos a la vista Mira las flores trompetitas Las flores trompetitas Estamos cerca de Estamos cerca del puente Este puente va a definir Tengo miedo Epsi Yo también parca Yo también tengo mucho miedo Men Este puente De aquí delante En el bosque prohibido Hipogrifos Me pregunto si algo los asustó El puente de aquí delante Va a definir qué onda Atentos, ¿eh? Porque aquí O se muere el directo O seguimos avanzando Atentos Atentos Ojo 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 A la izquierda Seguimos en vivo Es una zona prohibida para el alumnado Seguimos en vivo Como su nombre lo indica ¿Por qué está prohibido? Seguimos en vivo Los profesores afirman que es peligroso Pero el hecho de que lo llamen prohibido Lo hace más atractivo Ah Pasando esa colina Atrás de esas ruinas Está Hawksbury Creo que lo hemos logrado Creo que lo hemos logrado, amigos Pasaría todo el rato Explorando si pudiera A ver, voy a agarrar esto Confieso que me sorprendió Que la profesora Weasley Mencionara que conocías la zona Hace poco que llegaste aquí ¿Eso dijo? Mira, esa carreta Esa carreta Esa carreta Atropélleme, señor Atropélleme, por favor Atropélleme Se lo pido Se lo pido, de favor Atropélleme Por lo que más quiera Magia Magia Obviamente ¡Buf! No, claro que no ¿Cómo crees? Esto es Hogwarts Legacy Es obvio que es magia No habíamos llegado Tan lejos jamás Creo que podemos Creo que podemos Seguir jugando ¿Te estás adaptando? Recuerdo que las primeras semanas Luego de mi llegada Se sintieron algo extrañas Todo era tan Nuevo Me estoy acostumbrando ¿Y tú? ¿Al fin te acomodaste? Aún extraño mi tierra Pero aquí también es lindo Además salir del castillo Y explorar Me ayudó a sentarme Diría que Hogwarts Se ha convertido en un hogar Para mí Espero que los Me trae todo nervioso Joven se pasa Los gatitos siempre caen de pie ¿Verdad? Eso Aquí no pasó nada Aquí no pasó nada No sé de qué gato hablas Aquí nada sucedió Yo estoy con la chica esta Que me está ligando No sé tú De qué estás hablando La verdad No tengo idea De a qué te refieres Es el celador de Hogwarts Luce un poco demacrado ¿El celador? Hola señor Moon ¿Conoce a esta persona De quinto año? Un placer Tal vez quiera dar Media vuelta Señorito Nye Media vuelta Y Correr ¿Está todo bien señor? Me vio directamente Con ojos tan grandes Como platos ¿Qué cosa señor Moon? Demi Gais Horrible Peludo Y aterrador Demi Gais Debería estar en el castillo Donde estoy seguro Buena suerte Demi Gais Pobre señor Moon Un Demi Gais Creo que se divirtió Demasiado En el templo ¿Cuál es el Demi Gais? Yo no diría que nunca Lo había visto En tal estado ¿Se acuerdan ustedes Cuál es el Demi Gais? Ya casi Hay mucho para ver Fuera de los muros Del castillo No solo Hogsmeade Estaré encantada De salir a explorar Cuando quieras En vista de los rumores Sobre los duendes Y todo eso Será bueno Tener compañía Mira Aquí hay algo Gracias ¡Rebelio! 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 ¡Oh! Se me paró el corazón Vi como que se había friseado Por un momento Vi como que se trabó Pero no Ese era el chiste Que se... Ok va Ese era el chiste Que se congelara la imagen Men Por un momento Me paniqué Dije No Ya se fue a la verdura Esto Verde Y llegamos Es difícil saber Por donde empezar Hola gatito ¿Cómo estás? ¿Quieres volar? Claro que sí El gato volado Ahora bájese Bájese de nuevo Bájese de nuevo Bájese Bájese Levioso Vuela le gatito Vuela El gatito solo se quiere Vale ya Ya lo metí a una casa Si solo pudiera inventar Una nueva fusión Algo indistensable No me faltaría nada No me faltaría nada No te preocupes Me gustó Gatito No sé qué pasó con el gatito Creo que lo he desaparecido La profesora Weasley Dijo que necesitabas Recetas de pociones Magifórmulas Semillas Y... Una nueva varita Claro Te agradará el señor Ollivander Y muero por ver Lo que puedes hacer Con una varita propia Podrás obtener Todo lo que necesitas Y aún tener tiempo Para explorar un poco Tómate el tiempo Que quieras Para disfrutar Hogsmeade Podemos encontrarnos En la plaza del pueblo Cuando termines Ok Entonces Debo de ir por Te veré pronto Debo de ir por ¿Qué dijimos? Una varita A ver Yo nada más me acuerdo De la varita Artículos deportivos Uh Ollivander Aquí está Ollivander Aquí está Ollivander Luego luego A la vueltecita Esto es Ollivander Mira Ollivander Es la misma tiendita Donde Harry compró Su varita Es la misma tiendita Donde el Harry Potter Bueno No la compró La comprará algún día Porque recordemos Que este juego Es 100 años En el pasado Buenas Buenas Señor Ollivandas Señor Oliver Atom Ese no es Un momento por favor Ha de ser su abuelito ¿No? Yo creo que es el abuelito Del otro Ollivander Hola señor Busco Nueva varita Sí Ya era hora Sí Ya era hora Bueno Es quien entró A quinto año ¿No es así? Aquí estoy diciendo Claro que lo es Kerbol Ollivander Es mi nombre Pero claro Seguro ya he escuchado De los Ollivander Los mejores fabricantes De varitas mágicas Es un gusto Conocer Al menos en Inglaterra Supongo Ahora venga conmigo Encontremos la varita Perfecta para usted ¿Sí? No Últimamente Todos los negocios Dicen que son los mejores En no sé Yo no les creo Sí Sí Núcleo poderoso 27 centímetros Podría ser Venga Intente con esta Vamos Agítela Qué raro De nuevo Vamos Agítela bien Agitar varitas Es mi pasión No Creo que esa no Creo que esa no es No es compatible para nada ¿Verdad? Hallaremos algo No se preocupe No Tú no Quizás Puras cajas verdes Me da este señor 35 centímetros Fibra de corazón De dragón Intentémoslo Con esta Creo que tendré que regresarte al estante Esto es mucho más difícil de lo que yo había previsto No tengo varitas Es desconcertante ¿Dónde estás? Quizás tú Deme la de Sauco Deme la varita de Sauco Deme la de Sauco señor Sí Podrías ser la indicada Tenga Tomé esta La varita de Sauco Es mi varita La varita se hizo para mí Esta no es la de Sauco ¿Qué le pasa señor? ¿A quién le quiere ver la cara? Esta no es mi varita Ah Que la puedo personalizar Tipo de madera Cerezo Longitud de la varita 25 centímetros y medio Nada más Bastante aceptable Esta es como la del Voldemort ¿No? Me intriga Estoy bien Flexibilidad Tiesa No Maciza Rígida Firme Vale Firme Esa mera Firme Así es como debe de estar una varita Fibra de corazón del dragón Pelo de unicornio Pluma de fénix Sí Ah Pluma de fénix Muy raro ¿Qué piensa usted? Ahí está Extraordinario Otra varita Otra varita Otro comienzo De un futuro mágico Y brillante Ay qué bonito Tengo mi varita Bien firme ¿Cómo se sintió? Bien Diferente Sentí que algo incrementaba Coinciden Su conexión parecía muy poderosa La varita correcta aprenderá de usted Al igual que usted de ella Tengo ganas de probarla Tengo ganas de probarla Por supuesto Y un núcleo de pluma de fénix es sumamente selectivo Serán un complemento excelente sin duda Y el vínculo entre usted y su varita no debería sino fortalecerse Que no le sorprenda la capacidad de su nueva varita de percibir sus intenciones Sobre todo cuando la necesite Eso suena maravilloso señor Ollivander Le dejo con sus asuntos Venga a verme de nuevo Si alguna vez puedo ser de más ayuda Claro que sí señor Ollivander Es usted muy amable Se lo agrade Por cierto Se me olvidó algo Hay algo más Que tengo que hacer aquí ¿Qué dijo la muchacha esa? Hola gatito Levioso 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 Vela Las gallinas si vuelan ¿Quién dijo que no? Ahí hay otro Vamos Me lo llevo A ver entramos a esta tienda Protego Una mente curiosa Buenas tardes señor Disculpe señor Vengo por algo Estoy aquí por las magifórmulas Que ordenó la profesora Weasley De parte de Matilda Sabía que vendrías pronto Soy el propietario de este lugar Thomas Brown Supongo que tuvieron una clase de conjuración ¿Cierto? Me temo que aún no señor Ah pronto lo harás Es magia pura Creas algo De la nada Por supuesto que es algo complejo Pero mis magifórmulas te ayudarán Mantén el rumbo Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley Eso es ciertamente algo a lo que aspirar señor Brown Estoy deseando que llegue ese día Ya quiero verlo Las magifórmulas son increíblemente útiles para conjurar artículos únicos como muebles u objetos decorativos Pero dejaré que la profesora Weasley se encargue de la enseñanza Por ahora vamos por las magifórmulas que necesitas Voy a poder construirme un rancho Una mesa de jardinería y una mesa de pociones ¿verdad? Eso creo señor Bien No hay nada como poder cultivar tus propios ingredientes y elaborar lo que quieres cuando quieres Echemos un vistazo Me voy a poder hacer mi propio rancho únicamente con magia Echemos un vistazo a lo que tenemos ¿de acuerdo? Eh magifórmula de estación de pociones pequeña Me la llevo Y esto magifórmula de mesa de jardinería Me la llevo Si te interesa Puedes mirar el resto de mi inventario Pues como le explico señor No me interesa La verdad es que no quiero ser grosero pero Me interesa más mandar a volar un gatito que Que lo demás que usted venda sinceramente No tengo idea ¿Esto es dinero? Alguien dejó dinero a media calle Me viene bien Te doy la bienvenida a pociones JPPin Acabo de encontrar Bufanda con candado Violeta Acabo de encontrarme algo No sé si me lo acabo de robar o me lo encontré En este punto ya no sé si las cosas me las encuentro o me las robo Pero me acabo de encontrar Una nueva bufanda Extraordinario Oye pues me quedo con esta ¿no? Que es extraordinaria A ver Con permiso señor Creo que tiene algo valioso por aquí Esto de aquí Usted me va a disculpar Pero todas las cosas que sean valiosas Me las tengo que robar Discúlpeme señor Ah que suerte Cuando escuché la campanilla Pensé que eras la señorita la guanga Aunque no es como que fuera a venir aquí Aunque No creo haberte visto antes por aquí La verdad es mi primera vez en Hogsmeade ¿De verdad? Vaya Parry Pippin a tu servicio Y esto es Pociones JPPin Pociones para todas las enfermedades Está en el cartel por supuesto Pero mi abuelo siempre me hacía decir lo completo ¿Cómo te puedo ayudar el día de hoy? La profesora Weasley me envió por unas recetas Acabo de entrar a Hogwarts Eras tú de quien me habló en el mensaje de la lechuza Aparte tus cosas de inmediato Asumí que si eras como yo cuando tenía tu edad Querrías tu ración de pociones ¿Acaso no es la elaboración de pociones el arte más fascinante? Como siempre dije se equipara con todo lo que puedas hacer con una varita ¿Son realmente tan versátiles las pociones? Si bien no son tan llamativas como los hechizos No creas que no son tan poderosas como ellos Tienen efectos de sanación, destrucción, protección Ya descubrirás todo esto pronto Como es tu primera vez aquí Debo comentarte que no solo vendo recetas de pociones También ofrezco filtros de todo tipo listos para usar Y de vez en cuando descubro algunos nuevos Pasa por aquí cuando puedas para no perderte nada Pero por ahora te daré esas recetas ¿De acuerdo? O sea lo que me está diciendo este señor Es que alguien podría pelear Únicamente Con pociones Alguien que fuera pésimo para usar la magia Podría Hacer todo lo que un mago Únicamente con las pociones O volver en otro momento Si hoy tienes prisa No Ya es todo señor Gracias Me voy de aquí Y la otra ¿Dónde está el nabo mágico? Déjenme ver El nabo mágico Está justo por acá Yeah Cerquita Cerquitita Eh, eh, eh Una página Una página más Y, eh, eh Otra página Esa no es página, ¿verdad? Rebelio 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 Ah, hola, hola Hola, ¿qué tal? Déjeme robo esto Y ahorita lo atiendo Gracias Disculpe señor Estoy aquí por las semillas Que la profesora Weasley Ordenó que recogiera Ah, el dictamo Para la nueva incorporación De quinto año Debe ser tú, ¿no? Por las barbas de Merlín Comenzar Hogwarts En quinto año Debe ser mucho trabajo para ti En absoluto Elijo verlo todo Como una gran aventura Felicidades No todos tienen la realidad Para aceptar las cosas como tales A propósito Me llamo Timothy Tisdale Y esta es mi tienda El nabo mágico Dejo las carretas afuera Porque me gusta hablar con la gente Y no puedo hacerlo Si me escondo adentro ¿O sí? Supongo que no Además de las semillas Tengo muchas plantas Cosecho todo yo mismo Y me especializo En ingredientes Para pociones Hasta Pippin compra En mi tienda ¿Qué te parece Si te doy un paquete De semillas de dictamo? Pues no sé Usted dígame Déjame adivinar ¿Buscas algo fresco? Echa un vistazo Hay muchos ingredientes interesantes Estoy seguro Ya estamos ¿Habrá algún mago que pelee O que viva solamente Haciendo pociones? Será mejor ir y encontrar a Nati Porque si es así Significaría ¡Eh conejo! ¡Eh! No, 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 no No, 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 no ¡No! ¡Sí! Ven para acá conejito Aquí Aquí ¡Aquio! 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 ¡Levioso! 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 ¡Aquio! ¡Aquio! ¡Levioso! 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 ¡Y! ¡Oh! ¡Me cagó! Tengo que ir con ella Porque me espera Ah Ya tengo todo Ahora entiendo ¿Por qué dijiste Que no podías elegir Una tienda favorita? Deberíamos caminar Un poco más Tal vez hoy sea El día En que finalmente Elija una ¿Qué pasa? ¡Woo! ¡Qué bueno Que son puros magos! ¡Bombarda! ¡Aléjenlo de los edificios! ¡Lemos del pueblo! Ya llegó la policía Ya llegó la policía Amigos Los aurores ya llegaron Sí Los aurores Se van a encargar de ¡No! ¡No! ¡Señor Ollivanders! ¡El señor Ollivanders Ha muerto! Esquivar Ok Voy a pelear No me digas Verde No a morir ¿Lo estamos debilitando De alguna manera? Agio Levioso Tenemos que buscar Verde Vamos, vamos, vamos ¡Woo! Creo que esos ataques No se pueden proteger Creo que esos ataques No se pueden proteger Un amigo Levioso Y el Levioso No funciona Verde Verde No, no, no El Protego No sirve para defenderse De esos ataques Tan pesados Agio Agio Y el Agio No sirve tampoco Para nada Ándele Ándele Verde Oh, qué buen macanazo Me metió Ya casi Ya casi Toma Toma Verde Me voy a morir Amiga Ayúdame Me voy a morir Amiga Auxilio Auxilio Ya casi Ya, ya, ya Vale, ya está Invocar Una magia antigua Verde ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Santo cielo Un segundo troll Ustedes dos derrotaron A un troll adulto Sin ayuda Eso creo A decir verdad No recuerdo mucho Por las barbas Ah, chingados Ahora resulta que estaba poseído Y nos complace ayudar Diría que ayudar No le hace justicia Vaya osadía En el camino A volverse a Auror Si me lo preguntan Si no les lastimaron Tal vez no les moleste Ayudarme a poner algunas cosas Donde estaban Claro, oficial Singer Oficial Singer Gracias De nuevo Voy rapidito Para convertirme en Auror Rapidito Reparo Listo Reparamos Hola Un momento Por favor Ver el que quiere Una preocupación Menos para la oficial Singer Reparo Más reparo Por suerte No hicieron más daño Soy tan mágico Amigos Soy tan mágico Amigos Que yo mismo Me sorprendo Amigos La estatua Del culano este Que no sé quién será Rebelio A ver quién es Ramón Lul Se llama Es Don Ramón Amigos Es Don Ramón Reparo Reparamos la tiendita Todo bien Todo bien ¿Qué más falta Por reparar? Si no me equivoco Creo que ya lo he reparado Todo Eh ¿Qué es esto? Un costal Lentes Plateados Cuatro ojos Ah Ok Creo que van conmigo No sé Prefiero llevar Esos que los de ojo Loco Porque la gente Ya me está viendo Todo raro Está mejor Que verme Como joloco ¿No? ¿Te imaginas Que soy el abuelo De Voldemort? ¿Quién? ¿El duende? ¿Mi mono? No manches ¿Te imaginas Qué mala onda? Ve Hasta una casa Entera Puedo reparar Pero cuánto poder Tengo Pero cuánto poder tengo Pero cuánto poder Tengo ¿No les parece? A ver Entramos aquí Justo hablábamos De ti ¿De mí? ¿Y qué tanto decían Si se puede saber? Hola señor Creo que no nos conocemos Espero que no sea mucho chisme Me presento Soy Augustus Hill Un sastre extraordinario Quiero agradecerte Por la admirable valentía Que demostraste Al luchar contra esos trolls Sin mencionar Que ayudaste a devolver La tranquilidad A Hogsmeade Estaba feliz De poder ayudar Francamente Mereces la orden De Merlin Pero puedo ofrecerte Algo mucho más Provechoso Un traje Soy el dueño De harapos finos Moda para magos En mi inventario Verás artículos únicos Que ofrecen ciertas Protecciones Por así decirlo Protecciones Que salvan la vida Y como sospecho Que este no será Tu último enfrentamiento Peligroso Me gustaría darte Este juego de túnicas A modo de agradecimiento Por lo que hiciste hoy Uh Gracias señor No señor Es demasiado generoso De su parte Es muy amable De su parte Señor Gil Pero no puedo Aceptar túnicas Que no he pagado Tonterías Insisto Bueno está bien Ahora pruébatela Para ver si te va ¿De acuerdo? Bueno está bien Si usted insiste Me las llevo Hay mucho para que examines hoy Tómate tu tiempo A ver Soné No manches señor Está más chida La que yo traigo No Mejor métasela Por la coja Eso Pues bueno A ver Es gratis Ya me la llevo Los espacios están llenos ¿Qué crees señor? No me cabe Lo lamento mucho señor Pero no me cabe Su porquería Esa Vender objetos Se lo vendo Se lo vendo Y se lo vendo Ahora si Deme Para acá Pantalla de equipo Si Gracias Gracias No me la pienso Que si Que si Que bueno Que me regalaron una No me la voy a poner Que no me la voy a Pero es que Quiere que me la ponga Huevo Quiere que me la ponga Si o si Me la quiere Quiere que me la ponga Vaya presentación De Hogsmeade Creo que nos ganamos Por lo menos Una cerveza de mantequilla Cada uno En especial Tu Vamos a las tres escobas Me parece buena idea Maravilloso Entonces vamos por aquí Mejor no te hubiera dado nada Es lo que yo digo Y luego me la tengo que poner Si o si Pues que les pasa De cuando uno Desde cuando uno No puede tomar Sus propias decisiones En los videojuegos Rebelio Si, si, si Me voy a tomar un té Y si no le importa Voy a abrir este cómic Y si no le importa Aquí hay algo ¿Qué es esto? Chibatoscopio Un chibatoscopio Amigos No son de esos Que utilizaba El chapulín colorado No es una de esas herramientas Que usaba El chapulín colorado Mira Está mejor este Que está atrás Está mejor este Que le acabo de robar Digo Este que Acabo de tomar Prestado detrás Del señor Está mil veces mejor ¿Qué es lo que acabo de agarrar? ¿Guantes? No ¿Lentes? ¿Gorra? Ah, esto Atuendo Esto está mil veces mejor Me hubiera dado algo así El señor Que valiera la pena No que me da pura cochinada No, 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 no Bueno, señor Gracias por nada, eh Gracias por nada Un placer es salvarle la vida Cuando ocupe Me echo un grito Si no es Rebelio Tal vez conozcas a Sirona La propietaria Es una anfitriona encantadora Vale la pena conocerla Agarro esas cosas Porque te ayudan A subir de nivel Me banearon en biología Desde cero Uy, qué triste Qué triste es tu vida, man Ese cofre con ojo Solo se puede abrir Siendo invisible Mi Epsi Pues espéreme Todavía no llego ahí Grindelwald Dijiste que podías atrapar al objetivo Cuando viniera a Hogsmeade Que solo necesitabas una distracción Te di una distracción Acabo de ver cómo Tu distracción fue derribada ¿Quién es el objetivo? ¿Qué me ocultas? Lo único que necesitas saber es Que si no puedes traer al objetivo No vales nada para mí Ya nos vieron Creo que ya nos guacharon ¿Nos han visto? No lo creo ¿Qué hacía ese duende Con Victor Rookwood? ¿Ranrock Está trabajando con Rookwood? ¿El duende del diario El Profeta? Sabía que ya lo conocía Rápido Debemos entrar a las tres escobas Uy, qué miedo Ya nos vieron los matones ¿Me saluda, Sepsis? Saludos, hermano Es un placer verte, Lodgok Te haré saber si escucho algo Gracias, Cirola Que estés bien Pues aquí hay otro duende Bien, ¿qué puedo? Ah Esa es una cara que nunca había visto Es mi primera vez aquí Adelante Yo invito las bebidas Supe del ataque Pronto investigaré al resto De los tenderos y residentes Qué bueno que nos sufrieron heridas Gracias a esta persona Acabó con un troll Sin ayuda ¿Es así? Bien hecho Gracias por esto ¿Qué no me estaba ayudando ella? ¿De qué habla? Ah, Trollsen Hogsmeade Nunca había pasado antes ¿De qué habla? ¿Qué no me estaba ayudando ella? Algo no anda bien Los únicos brutos Con los que solemos lidiar son Ah ¿Qué coincidencia? ¿Acaso era Lodgok A quien acabó de venirse? Tu clientela no es lo que solía ser, Ciruna No te preocupes, Víctor Cuando ustedes dos se vayan El calibre de mis clientes Mejorará notablemente Yo no haría eso si fuera tú, Teófilus Vamos Teófilus No hagamos un escándalo Solo vine por esta persona Está disfrutando de una merecida cerveza de mantequilla ¿Solo quiero charlar? Quizás no me escuchaste Ándale Ya se va a armar la de la cantina Dije que no está disponible Uno pensaría que ya tuvieron suficiente matanza por un día Vamos, Teófilus Las tres escobas no es lo que solía ser Gastemos los galeones en otra parte Esa bebida no durará para siempre Ah, Chirrion Se está poniendo bravo Parece que se hizo de un desafortunado enemigo Cuídese las espaldas Rookwood y Harlow son peores que cualquier troll que pueda encontrar Hasta la hermana está dicho Que está en el juego Trons, Randrock y Rookwood ¿Qué me estás ocultando? Prometo contarte todo Pero quizás sea mejor hacerlo más tarde Creo que podría ser un buen momento para regresar al castillo A ver Aquí veo un pan Se me antojan los panes Ah, qué rico Listo Ya Desquitó el precio del boleto Vámonos Vámonos Ah, caray, ya se nos hizo de noche verde Es peligroso para dos niños andar caminando en la noche Bueno, dos jovencitos Qué bueno que Cirona estaba ahí Y que no se deja intimidar por matones como Rookwood y Harlow Quiero entender qué es lo que ocurre Y espero que me lo digas Pero por el momento debemos regresar al castillo La profesora Weasley se enterará del ataque de los trolls Más tarde o temprano si no lo ha hecho aún No quiero que se preocupe Pelea de bar Debes volver a tu sala común para pasar la noche Accede al mapa Ok Accediendo al mapa Eh, selecciona el botón que dice Hogwarts Ok Viaje rápido a la sala común Ok Yo quería irme caminando Pero pues ya que No me dejan No me dejan irme caminando Uno quiere hacer ejercicio Mira, cuando uno enciende la televisión Jode y jode y jode Que hace ejercicio Que come saludable Que hace actividad y la fregada Quiero irme caminando A mi sala común Y no Me hacen hacer viaje rápido Bueno ¿A quién le hago caso, pues? ¿A quién le...? Tienen tanta comida Ni un puesto de tamales A ver, es que yo agarro un panecito Por el susto, man Ustedes, no sé si ustedes lo sepan Pero dicen que cuando te dan un susto Lo mejor es comerte un pan Entonces yo me... Yo fui y agarré un panecito Para el susto Y ahora yo estoy tranquilo Aquí en Hogwarts De nuevo Leer correo ¿Recibiste una lechuza mensajera? ¿A poco? ¿A qué olas fue eso? Es del profe El profesor Figg Dice Venga a verme Me descubrí algo En el guardapelo Que encontramos En Greenwood Ándale, viejito Méndigo, viejito detective Ya encontró algo En el guardapelo A ver, vamos Como que los guardapelos Están muy de moda En el Harry Potter, ¿no? No se les hace como que Los guardapelos Están muy de moda En el Harry Potter Dicen que Dicen que en el mundo De Harry Potter Cinco de cada seis personas Guardan cosas En los guardapelos Es como una moda extraña Es una moda extraña Como el perreo Y esas cosas ¿Cofre? Uh, no puedo abrirlo todavía Necesito el Alojo Mora Pues que le valga Señora No sea metiche Últimamente Usted ni está viva ¿Para qué quiere saber? A ver Explíqueme Los guardapelos Así es Los guardapelos Ahora Por acá Por acá Bajamos 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 Miren Ya he estado dando Muchas vueltas Por Hogwarts De hecho Déjenme Les digo Que por Howard Ya he estado Dando muchas vueltas Descifrando Misterios Y cosas Varias Y he encontrado Varias cosas Muy interesantes Por eso ven que Tengo la ropa Acá Chida Y todo eso A ver Vamos acá Mejor viaje rápido Sí Me conviene más Hacerme el viaje rápido Guardapelos No Guardapelos Joven No manche ¿Cómo que guardapelos? ¿Quién quiere guardar un pedo? Nadie Solo la chica gamer Que vende pedos De chica gamer Es así Porque es un negocio En eso consiste Es un negocio Vender pedos De chica gamer ¿Me habló este Hola Tal vez Puedas ayudarme Tal vez Tal vez Sí Pero también Tal vez No Tal vez Después Ahorita lo que quiero Es avanzar en la historia Porque A ver Llevo ya más de una semana Con este juego Y no lo había podido jugar Por el mal Y pésimo rendimiento Que tenía Ahorita tengo que aprovechar Para avanzar en la historia Ya que el juego Se dignó En querer funcionar Y no me tira el directo Ni nada Tengo que aprovechar Amigos Profesor Figg Si algo le falta A mi apretada Agenda Era que El ministerio Me pida Que organice La inoportuna Llegada de una persona Nueva Hogwarts Estará en quinto año ¿Quién lo diría? Verde Soy un estorbo Para el profesor Yo creí que el profesor Figg Me quería Pero no es cierto No me quiere No me quiere El profesor Figg Soy un estorbo Para él Ah Ya llegó El profesor Figg A ver profe Dígame ¿Qué pasó? Profesor Me alegro de verlo Y yo a usted Gracias a Mernin Que está en una pieza Escuché sobre el ataque Trolls en Hotsmith Señor Los trolls Llevaban armaduras Tenía un brillo oscuro Como el de collar del dragón Plata de duende Ranrock la usó Para controlar al dragón Pero ¿Cómo? ¿Y por qué envió trolls a...? Estaban allí por mí Escuché a Ranrock Hablando con Victor Rookwood ¿Ranrock estaba en Hotsmith? ¿Con Rookwood? Los trolls Fueron la distracción de Ranrock Para que Rookwood Pudiera llegar a mí Y lo habría hecho Si Cirona Y los clientes De las tres escobas No hubieran intervenido Estas son malas noticias Si los duendes De Ranrock Y los magos tenebrosos Lo buscan Deben querer Lo que hallamos En la cámara Sí El guardapelo Hola ¿Qué tal Flash? ¿Cómo estás? Bienvenido Ranrock Y Rookwood Quieren el guardapelo Señor Sobre los duendes De Gringotts A propósito de la cámara ¿Cree que Ranrock Esté trabajando Con alguno De los duendes De Gringotts? No lo creo Los duendes De Gringotts No suelen ser Los seres Más amigables Pero tienen Un gran sentido De la integridad No Me atrevería A decir Que luego De lo que le pasó Al pobre banquero Los duendes De Gringotts No siguen A Ranrock Ok Sí Me acuerdo ¿Se acuerdan Ustedes Que desapareció A un pobre duendecito? Pobre duendecito Pobrecito Bueno Vamos a seguir Van tras el guardapelo Dijo que encontró Algo en él Que usted Poderíamos estar Buscando un libro Quizá solo estamos Tras un libro Pero deberíamos Prepararnos Para lo que sea Una vez que haya pulido Más su magia Defensiva Venga a verme Le diré a la profesora Hecat Que le espere O sea Me van a enseñar Más encantamientos Es lo que dice El profesor Me está diciendo Que me ponga Más violento Que me ponga Más ruido ¿Qué es esto? Levioso Tatio Lumos Reparo Protego Nada Ninguno de mis hechizos Funciona Qué triste Qué tristeza tan grande No tengo ningún hechizo Que funcione Ahora tengo que ir Con la profesora Hecat Qué susto Se me trabó Pero sí fue mi internet Oh no No, no, no El directo está funcionando bien El directo está funcionando bien No me asustes Crash No me asustes Por lo que más quieras Nomás te voy a pedir eso No me asustes Que el directo Ahorita está jalando bien Qué rico limpia El micrófono señor No seas puerco Parca ¿Por qué tienes que ser Tan cochino A tan tempranas Horas del día? Mucho mapa De Hogwarts Pero tiene La cámara secreta No lo sé No lo sé Habrá alguna referencia ¡Mira un gato! ¡Aquí! ¡Sí! ¿Dónde voy? Así Por este lado Por aquí no es Es por acá Pobre gato ¿Cuál gato? Yo no vi ningún gato No sé de qué hablan No sé de qué están hablando Yo no vi ningún gato Niego absolutamente todo Lo que ustedes dicen Niego todo De cuánto se me acuse Niego lo todo Niego lo todo